Buenos días a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga conferencista. La doctora está en todos los medios abiertos y por haber, qué bueno, porque se beneficia la comunidad. Pero vale la pena la contribución, ayuda a la población. Buenos días, gracias Luis por tus palabras, gracias. Hoy el tema es la sublimación, un mecanismo de defensa psicológico al servicio de la convivencia. Y vamos a ver por qué, es muy actual el tema. En la primera gráfica nos preguntamos, antes que nada, qué es un mecanismo de defensa psicológico. Y vemos que es una reacción de protección de nuestra mente frente a las crisis, los traumas, frente a la ansiedad que generan todas estas cosas que suceden, que no suceden a todos. Es un escudo protector el mecanismo de defensa frente a lo doloroso, frente a lo amenazante. Una suerte de relé térmico, el relé térmico de los motores que evita que se sobrecaliente el motor. Bueno, el mecanismo de defensa nos protege de las sobrecargas de energía que puede traer un trauma, un problema serio en nuestra vida, disminuyendo la posibilidad de un colapso o de un desequilibrio. ¿Cuántos mecanismos de defensa existen? Bueno, hay 15, quizá más. Pero hoy vamos a hablar de unos pocos, los primeros planteados por Freud, porque los post-freudianos luego agregaron otros mecanismos de defensa humanos. En la próxima gráfica vemos entonces el primer mecanismo de defensa, que es la represión. Es el rechazo de experiencias, pensamientos, deseos, impulsos, que consideramos vergonzosos o inaceptables por la familia y la sociedad, y quedan ahí en el inconsciente reprimidos. Pero dice Freud, no sin un resultado negativo que es el síntoma. Es decir, las cosas que nosotros reprimimos ahí a veces nos dan síntomas y es necesario entonces poder ponerlo en la palabra a través de terapia. La negación, lo hemos visto mucho en esta pandemia, lo estaban hablando ustedes, la negación, negarse a creer que un suceso doloroso ha tenido lugar por sentirse incapaz de afrontarlo. Es el primer paso, de acuerdo con Cobler-Ross, una gran psiquiatra, del proceso del duelo en cinco pasos. Negamos qué está pasando. Acá no hay pandemia, yo no voy a usar máscara, yo salgo a la calle. O si se muere alguien, querido, esto no ha sucedido, es una pesadilla, ya me voy a despertar. Nos estamos de alguna manera de nuevo protegiendo. La proyección, le atribuimos a las personas las cosas que no aceptamos en nosotros mismos, pensamientos, impulsos, que son inconfesables. Y entonces lo proyectamos. Si, por ejemplo, uno tiene un pensamiento destructivo, y no lo quiere confesar, vemos esta gente que dice siempre aquella persona es muy destructiva, esa persona hay que cuidarse de ella porque puede llegar a hacernos mucho daño. Bueno, en realidad hay que cuidarse de esa persona misma de la que la está emitiendo el juicio. La identificación es adoptar características de los héroes. Esto es el origen de los éxitos de los cómics, de los grandes héroes del cine, de las novelas, y nos identificamos con esas cualidades ideales para aliviar nuestras propias frustraciones internas. Entonces nos cuidamos. En la próxima gráfica vemos la regresión. En la próxima gráfica, ¿qué es la regresión? Ante un fuerte trauma, una presión, retrocedemos a conductas infantiles. Los adultos en pandemia pueden retroceder a comportamientos adolescentes, de rebeldía, porque justamente han hecho otro mecanismo de defensa que es la negación. Por ejemplo, en los niños adolescentes se ve mucho. Se muere alguien en la familia, hay un divorcio, y el niño de 10, 12 años se hace piso en la cama de nuevo. La formación reactiva, realizar comportamientos contrarios a los propios valores y costumbres. Por ejemplo, el niño criado en una familia altamente autoritaria, con una gran represión de todos los impulsos, sin haberlos canalizado adecuadamente, bueno, se transforma en un free spirit, en una persona que hace lo que se le da la gana. Es la oveja negra de la familia. Lo mismo al revés. De una familia caótica, de pronto puede surgir la formación reactiva de un niño sumamente organizado. El desplazamiento es transferir impulsos, deseos, sentimientos, emociones a una persona, de que tengo hacia una persona, hacia otra persona sustitutiva. Yo odio a mi jefe porque me trata mal, me hace trabajar fuera de horario, pero él me amenaza, no puedo perder el trabajo. Llego a casa y trato mal a mi mujer, que no me resulta amenazante. La racionalización es inventar justificaciones lógicas, racionales, frente a un rechazo o frustración. También se ha visto en la pandemia. Las justificaciones racionales. Es el hombre que lo rechaza a una mujer y dice, bueno, después de todo no era tan importante para mí, no vale la pena. Ahora, en la próxima gráfica nos preguntamos qué es la sublimación, ¿verdad? Que es el noveno mecanismo que he colocado aquí de defensa. Y vemos que es la transformación de un impulso inaceptable en algo socialmente aceptable, superior, deseado, productivo o admirado. Y ustedes preguntarán, bueno, transformación de qué impulso es inaceptable. Es bueno, el impulso agresivo y el impulso sexual. Dos cosas que deben ser sublimadas en aras de una convivencia más sana entre todos. Fíjese que la mente, el psiquismo, al adquirir la conciencia, desarrolla estos mecanismos de defensa. Y vemos entonces, en la próxima gráfica, que el impulso agresivo se transforma, o es decir, o se sublima. Sublimación quiere decir engrandecer, ¿verdad? Se sublima, por ejemplo, en actividades como los cazadores, los camiseros, jugador de fútbol, rugby, cirujano, dentista, el escultor, el matarife, el boxeador. En donde hay un impulso agresivo, pero puesto de pronto al servicio de algo más aceptable por la sociedad. El médico que opera, evidentemente está agrediendo ese cuerpo, pero lo hace para ayudar, para salvarle la vida. El impulso sexual se transforma, se sublima, en actividades como la fotografía, como el cine, todo lo que es el arte en todas sus facetas, inclusive en las novelas también, los novelistas. Es una, digamos, una sublimación. Lo llevamos a un estrato superior que sirve a la convivencia, que ayuda a funcionar todos juntos en sociedad. Fíjense que en la próxima gráfica vemos un libro de Freud que se llama, muy recomendable para leer, El malestar en la cultura. Y él nos dice que el futuro de la humanidad dependerá de la manera en la cual aprendamos a manejar nuestros impulsos agresivos y sexuales. Porque, ¿qué es el malestar en la cultura? Él nos dice que para vivir en la cultura, para vivir todos juntos en armonía, tenemos que renunciar a una parte de nuestra libertad personal, de nuestro derecho que teníamos en la jungla, en la selva, donde hacíamos lo que se nos da la gana. En aras de vivir todos juntos. Agrega, eso nos da neurosis. Es decir, eso nos produce generalmente un trastorno. Por eso él dice somos neuróticos por estructura. Porque, bueno, es el precio que pagamos para vivir en sociedad. Ese malestar emerge en forma de un trastorno, en forma de lo que se llamaba antes una neurosis. En la próxima gráfica vemos cómo la sublimación nos ayuda a mantener el contrato social. ¿Qué es el contrato social? Bueno, Thomas Hobbes, hacia 1650, escribe el Leviatán, o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil. Por supuesto que esto era filosofía política. Pero él le da forma a una idea de que para vivir juntos tiene que haber un ente que nos regule. Porque nosotros solos nos matamos. Nosotros solos no sabemos, digamos, regularnos y llegar a acuerdos en común. El acuerdo en común que podemos llegar, nos dice Thomas Hobbes, es un Estado, porque, de nuevo, es filosofía política, y le llaman el Leviatán, que era un monstruo bíblico. Cien años después aparece el contrato social escrito por Jean-Jacques Rousseau, opuesto a las ideas de Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes decía el hombre nacionalo, con tendencias negativas. Entonces, hay que ponerlo en caja, hay que ayudarlo en la sociedad, a través del Estado. Y Thomas, y Jean-Jacques Rousseau nos dice lo contrario, el hombre nace bueno, y es la civilización, con todas sus normas, que pervierte esa bondad originaria. Entonces, ¿el contrato social qué es? Para resumir, es ese contrato tácito que todos tenemos que llevar adelante para no matarnos como especie. Entonces, el Estado de la naturaleza debe ser modificado por una ley moral, nos dice Thomas Hobbes, es decir, tiene que haber leyes morales. ¿Qué quiere decir moral? Para sacarlo del contexto, digamos, popular. Moral viene del latín mos, que significa costumbre. Es decir, tenemos que tener un grupo de costumbres que nos permitan tener cierta libertad personal sin herir la libertad de los otros o del colectivo social. Un instrumento que organiza el cuerpo social y, en definitiva, un pacto universal y tácito hacia el bien común y la convivencia en común, que es lo más importante. Por ejemplo, el contrato social, dicho más planamente, tenemos que decir gracias cuando nos hacen un regalo, nos hacen un favor. Tener ciertas etiquetas en la vida. No podemos, en una cola, empujar a todo el mundo. Una cola donde estamos esperando a entrar a un lugar, empujar a todo el mundo. Debemos ver permiso, puedo pasar. Es decir, todas estas cosas forman parte del contrato social que vemos que en estos momentos está colapsando. En la próxima gráfica, vemos que cuanto más crece la cultura, más se complejiza. Mayor es ese malestar del que hablaba Freud. Porque, claro, más controles tiene que haber, ¿verdad? Con el advenimiento del desarrollo tecnológico, entonces todo esto llega a niveles de complejidad creciente. Entonces, el malestar aumenta con las tensiones de la época de la posmodernidad, tan rápida, tan veloz, tan poco profunda, y colapsa bajo el peso de los impulsos humanos, bajo el peso de la sexualidad, bajo el peso de la agresividad. Lo vemos. Hemos perdido intimidad. Todo lo que es actividad sexual está prácticamente en las redes, ¿verdad? Lo que hemos perdido intimidad para la muerte también. Y, por supuesto, para la agresividad. La gente ahora va por la calle y si quiere empuja a alguien, lo hemos visto, con la discriminación hacia ciertos grupos sociales. Los despegan. Es decir, estamos como resquebrajando ese contrato social. Hemos olvidado el contrato social. Hemos dejado de sublimar. Este es el tema. Hemos dejado de sublimar todo esto que nos impele, que nos empuja, que si entramos dentro del contexto del psicoanálisis, podemos hablar de las pulsiones, ¿verdad? Como hablaba Freud. Las pulsiones de vida, de muerte, de la autoconservación. Es decir, todo esto nos está empujando hacia la ruptura de la trama social en convivencia pacífica. Entonces, ¿qué nos queda? Y en la última gráfica, Thomas Hobbes, nuevamente, en un libro llamado Decide, nos dice, el hombre es un lobo para el hombre. Y acá viene algo que nunca se aclara sobre esta frase. Pero también nos dice, puede ser un Dios para el hombre. Vale decir que reflexionar acerca de estas cosas, conocer para entender. Si nosotros sabemos todo esto de naturaleza humana, salimos de las charlas habituales, de café, de las cosas que decimos habitualmente, y penetramos y hacemos un buceo de profundidad para interpretar mejor la naturaleza humana. Entonces podemos ser un Dios para el hombre porque nos ayudamos a recuperar esto que estamos perdiendo. Lo que tú indicabas, Luis, estas exteriorizaciones de los padres en las juntas escolares. Esto que se está desbordando, ¿verdad? Que ya no tiene control. Les recomiendo un video en mi canal de YouTube que se llama La agresividad humana, conducta biológica o aprendida. Que fue también un PowerPoint, una charla que di acá con ustedes en este programa tan maravilloso Medicina en su hogar. Entonces, esta agresividad humana, este video, unido a este otro de hoy, va a completar la visión de este tema tan importante que hoy planteamos. Es un tema muy interesante y deberíamos hacer más programas para hablar con el núcleo familiar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.